qué tal amigos sigo recibiendo regalos de ustedes miren están aportando aquí mi amigo que me dio esto no quiso salir y resulta que estaba exactamente aquí donde estoy parado le marqué estoy aquí le marqué estoy acá en walmart y el celular que le marqué el tubo para todo un moto g7 plus color azul es el uso para whatsapp para todo el iphone lo que ponas para grabar no los sacos y nos para grabar me fui para allá y lo que llega a walmart ya no estaba desapareció se me quedó en el camino porque ese rápido ya no lo encontré por ahí si alguien lo agarró se saben y me lo quieren regresar adelante es mío ahí les doy algo ese lo hubo para la chamba pero ya se desapareció y para recordarles que estoy recibiendo sus aportaciones aquí están los regalos síguenos pero mi celular está medio de prueba pero se hubiera perdido el iphone con el que grabó no ahí sí me tenía golpeando yo solo sí soy un poco agüitado y pero no tanto porque lo bueno que no fue el iphone pero sí un poco también porque yo cuando encuentro algo lo regreso y pues yo marco y marco dentro de la llamada pero no no me lo van a regresar pero ahí se va a ver vamos para el taller llegó el niño yo 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 yo